Alimentos, moda, diseño y artesanías en la feria de las vacaciones de invierno. Comenzó este lunes y continuará hasta el 23 de este mes con horario de atención de 12 a 18 los días de semana y de 10 a 18 los fines de semana. La cita es el Parque Nacional a la Bandera. Damián, contanos, todo en cuero. Mirá, acá un portavinos, acá un platito con tenedor y cuchillo y vaso. Sí, señor. Esto está todo en trabajo en cuero, sale 400 pesos. Acá vamos a estar todos los días, toda esta semana de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Así que toda persona que esté interesada puede venir, acá vamos a estar toda la tarde. Bueno, además tenemos cintos, carteras. Claro, cintos, carteras, también tenemos fajas, todo el trabajo en cuero, cigarreras tenemos, celtasado, llaveros, todo lo que quieran. Hola, yo soy Vanessa, estamos acá en la feria de economía social, de feria de vacaciones. Acá tenemos muchas propuestas para que vengan los chicos con las mamis. Hay de todo, para los chicos, para los grandes. Bueno, vengan. ¿Cuáles son los productos? Hay de cosas para invierno, tazas, cosas para los chicos, dominó, cosas para la casa. Carritas con los escudos del club preferido, ¿no? Sí, hay para todos los gustos. Almohadones, almohadas, chiquitas. Todo, 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 todo. ¿Qué tal, Raquel? Viene la gente, seguro. Pregunta. Estamos esperándolos a toda la gente que está de vacaciones. Somos un grupo de empresarios, de emprendedores que tenemos alimentos. Acá tenés ricores, tenés chocolates, pastelería, cerveza sanal. Después tenés miel. Miel. Y tenés también una emprendedora de pastelería. Invitamos a la gente para que venga, ¿no? A la economía social. Economía social. La feria que está hasta el día 23. Marta Romano, es un gusto estar acá en economía social. Realmente la gente muy comprometida. Todos participaron de la nota. Todos quieren vender, pero todos quieren hacer algo. Y todos ofrecen algo a precios módicos. ¿Está conforme? ¿Está contenta? Por supuesto, por supuesto. La economía social es un concepto de máxima, digo, porque se hace en la ciudad de Rosario. Es la primera ciudad de la República Argentina que estamos trabajando en economía social, con el concepto de economía social desde hace ya muchos años. Y bueno, estoy más que contenta. Y bueno, y la secretaría. Y la noto emocionada también. No, sí, estoy emocionada porque veo que esta es una buena política pública, excelente para la gente, porque arrima a la gente con el Estado. Y eso es muy importante. Políticamente es una buena herramienta para que todos trabajen este tema. Ojalá que así sea y que siga adelante, ¿no? Por supuesto, sí. Acá tenemos un señor que en una oportunidad también nos contaba sobre las bondades de sus productos. Y habla muy bien. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Nos alegra estar acá. Sí, gracias que vengan ustedes. Estamos acá, bueno, como lo han dicho las chicas, acá la señora coordinadora. Estamos gracias a la Secretaría de Economía Social en este predio que nos dan... Bueno, es una ciudad donde nos abre mucho las puertas las ferias. Y eso nos ayuda mucho, muchos vivimos de estas cosas. Y sentimos un apoyo de la Secretaría. ¿Cuántos años hace que realiza esta tarea? Octubre del 2006, hace 10 años. ¿Siempre con los tejidos? Siempre tejidos. ¿Nos muestra algo? Sí, cómo no. A ver, acá tenés ponchos. Qué lindo. Los ponchos son con cuello volcado y se hacen capucha. Y después tenemos otros tipos de sacos también con capuchas. ¿Ves? Sacos con capuchas. Todo artesanal. Todo artesanal. Y tenemos ruanas. Este es un modelo de ruanas que lo estamos fabricando nosotros. Lo mostramos. Son ruanas con espaldas tejidas crochet. Vienen la versión de invierno, digamos, que son de lana. Y las que tenemos... Es una variedad impresionante, ¿no? Una variedad bastante importante. Invitamos entonces a todos a participar, a que vengan, a mirar y a llevarse algún producto. Y que la gente visite las ferias de economía social de la Secretaría. Son muchas ferias que hay semanales y es lindo que la gente los tenga en cuenta, que los visite. Jessica y Alejandra, contanos qué es lo que podés ofrecer acá en la economía social. Tenemos un popurrí de todo. Tienen globitos desestresantes. Tienen títeres, muñecos, pantaloncitos. Tienen gorritos para el invierno. Hay carteritas para que luzcan las señoras, alpargatos, hookson. Y todo lo que es también marroquinería, todo eso, podemos ofrecerlo. Esperamos que venga la gente, que esté lindo el día. Bueno, nos llevamos una bolsita de desestresantes. Una bolsita. Un globito desestresante. No, 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 varios globitos. Varios globitos, entonces les preparamos las bolsitas y se las llevan. ¿Tu nombre? Vanina es mi nombre. Nosotros hacemos venta asociativa, así que estoy yo ahora atendiendo, pero somos cinco emprendedores. Las carteras de allá son de Pinibax. Llevaba los productos estos de allá. Mi otra compañera que está con Wonkies. Ella que hace cosas para bebé con Scubis. Y aquel es mi emprendimiento, que es Gorilu. ¿Estás conforme con Economía Social? Sí, yo hace ya dos años estoy en Economía Social. Y bueno, a mí me dio una apertura que no la hubiera tenido de otra manera. Estuve bastantes años buscando qué feria estar hasta que, bueno, entré acá y acá me quedo. Rosa, vemos un montón de plantines para adornar la casa. Son plantas de interior que se utilizan mucho. De interior, de exterior, aromáticas, medicinales. Hay de todo un poco, sí. Quiero llevar algo. ¿Con cuánto tengo que contar? Mínimo 30 pesos. Ah, bueno, es accesible. Entonces, muy accesible, sí. Necesitamos a todos los rosarinos que vengan. Por supuesto, son plantas naturales que hacemos nosotros mismos, que son las plantas grandes que las tenemos en casa. De ahí sacamos los hijos o las semillas y hacemos las plantas nuevas. ¿Conforme con esta actividad? Sí, a mí me encanta. ¿Contenta? Muy contenta. Me alegro. Sí, me alegro. Yo también. Bien, seguimos con los integrantes de Economía Social. Usted dice que es la que más habla. ¿Por qué? Nada, no para nada. Para vender, sí. Pero realmente estoy contenta de estar acá. No nos ayuda un poquito el clima, pero tenemos esperanza de que mañana mejor. Y esto se vea lleno de gente. Pero estamos contentas. Es un grupo hermoso. Trabajamos muy bien. Estamos contentos con Economía Social. Tomamos mate. Tomamos mate. Acá hay un coro, hay un coro. Tu nombre, tu nombre. Natalia es mi nombre. Contanos qué hacés, Natalia. Acá estamos, bueno, somos todas emprendedoras y buenas vendedoras. Bueno, arrancamos la feria de vacaciones, así que esperemos que venga gente. Estamos acá, frente al monumento. Y bueno, acá como ven, ya está entrando la gente. Buenos días, buenas tardes. Adelante, adelante, pasen. Bueno, acá hay una energía positiva increíble. Sí, por favor. Todos lo dijeron, sí. Estamos del 10... Cuéntenos su nombre. El Cira me llamó. Estamos del 10 de julio hasta la otra semana. 24. Hasta el 24. 23 de julio. Había que pedió en una semana más a Economía Social, ¿eh? Sí. ¿Tu nombre? Analia, yo hago disfraces para que por lo menos nos dé tregua el tiempo y podamos vender. ¿Para mí? ¿Eh? Sí, ¿de qué le gusta? A medida. Payasín. Ah, ¿le gusta? Bueno, está. Esta chica de ojos celestes que se ríe tanto, ¿qué hace? Mi nombre es Bárbara y yo hago todo lo que es tejido. Gorros, bufanda, media, lo que se ocurra, todo lo que es en la... ¿Para el frío? Para el frío, exactamente, para poder estar abrigadito. ¿Tu nombre? Sara. Sí, mi nombre es Sara. ¿Qué es? Todo lo que es almohadones, almohadones térmicos y lo que sea almohadones. ¿Te gusta lo que hacés? Sí, la verdad que sí, me gusta mucho. Acá hay un varón, por fin un hombre, ve. ¡Ay, por fin! Acá llegó. Por acá, vení, vamos a poner un poquito. Hablá, decí algo. Tu nombre. Hernán, mi nombre. ¿Qué siente tanta mujer acá? Yo hago lo que es macramé, accesorios en tobillera. ¿Te gusta? Sí, hace 7 años estoy trabajando en esto. Bueno, un precio, a ver. ¿De algún producto? Sí. Una pulsera, pueden conseguir pulsera de 50, de 70, de 100 pesos. Algo nos podemos llevar. Algo de económico. Sí, 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 totalmente accesible. ¿Te gusta esto? Sí, sí. ¿Todos los años? Todos los años, este año viene bastante flojón, pero bueno, esperemos repuntar en estos días. Bueno, acá hay una chica que no quería hablar. ¡Ah, no! ¡Las gastas, mirá! Bueno, este me lo llevo yo para conclusión. ¡Lléveme, lléveme, lléveme! Para ponernos mirar para allá. ¡Ah, para allá, para allá, para allá! Sí, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Estoy cansada acá con la escoba, ya no sé para qué lado volar. Así que si alguien me quiere llevar a su casita. O sea, que tenemos actuación y todo acá. Hay show completo, toda la tarde. Bueno, ¿cómo se llama el...? Este es, bueno, yo, yo soy un títere. Un títere de así, de varillita. Pero también hay títere de guantes, hay distintos personajes. Y acá está mi titritera, esta amiga mía. Sí, así que bueno, vengan cuando quieran. Y se llevan todos los títeres. La verdad que esto supera todo lo que yo dije. Acá hay una energía hermosa, ¿viste? Se los felicito, los felicitamos a todos. Gracias.